Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al final, para vivir veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás Más delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Me pongo a llorar Cuantas veces me querías Me pongo a llorar Me pongo a pensar también Me pongo a llorar Una muchacha llamada Milagro también Me pongo a llorar Tristeza Vetele bien, lejos lo ves Me pongo a llorar Me pongo a llorar Cuantas veces me querías Me pongo a llorar Yo si me pongo a llorar Me pongo a pensar también Me pongo a llorar 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 Fijorters Me pongo a llorar Ahora se te pongo a llorar Me pongo a llorar Me pongo a llorar Me pongo a llorar